Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Comunidad Informativa te ofrece reportajes, temas de corte religioso, entrevistas, entre otros temas de interés. Comunidad Informativa con Alfredo Arias. Residentes del sector Camungui, en el municipio de Niguo, provincia de San Cristóbal, piden de las autoridades de INAPA ir en su auxilio, pues dicen, tienen más de tres meses que no reciben el preciado líquido. Con la consigna, queremos agua, varios moradores del referido sector reclaman de las autoridades correspondientes les sea resuelto el problema del agua, pues dicen que tienen mucho tiempo que no la reciben y tienen que pagar mucho dinero comprando tanques de agua. Los lugareños dicen que una posible solución al problema es que puedan ser conectados de una tubería de agua del Parque Industrial Itamo que pasa por el sector. El video indica la cantidad de agua que conduce esa tubería. Jesús Peña dijo. Ahora mismo la situación que tenemos en Camungui es grave, ya que nosotros tenemos más de tres meses aquí en Camungui, que para coger un chin de agua es imposible, es imposible. Pero, ¿qué sucede? Tenemos la solución en la mano, porque por aquí pasa una tubería que es donde mandan el agua a Pisa y nosotros estamos luchando para que esa agua también nosotros sea beneficiado de ella, ya que pasa por nuestra comunidad, que en hora y punto que haga cualquier explotación, cualquier cosa, en nuestra comunidad que va a ser afectada. Entonces nosotros también podemos beneficiarnos de eso, porque donde pase el peligro nosotros tenemos que ir beneficiando de lo que hay en nuestra comunidad. Entonces, ahora mismo estamos parados porque INAPA vino y nos está diciendo que había como que problema, pero creo que ese problema se soluciona, porque lo que yo decía, ya nosotros lo tenemos. Dicen que el agua que es muy fuerte, que esto que lo otro, pero entonces ya nosotros tenemos la solución para eso. Entonces estamos pidiendo que por favor al director de INAPA o al director de Pisa que se nos autorice a nosotros conectarnos del agua, que estamos cadeciendo de ella y en Camungui hay mucha agua. Entonces, por ese lado es el que estamos aquí hoy. Buenos días. Bueno, yo digo que no solamente a mí me afecta, no afecta a la comunidad completa, porque en realidad estamos padeciendo mucho por el tema del agua, porque no tenemos agua desde hace tres meses y tenemos que comprar agua todos los días. Hay muchas personas, muchas madres solteras que no tienen dinero para comprar agua. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque esta situación no puede seguir así, porque es una situación muy difícil y con la espaldemia que estamos padeciendo es mucho complicado, porque en realidad necesitamos agua para todos. Se dice que por la espaldemia se necesita mucha limpieza y sin agua no podemos limpiar. Entonces yo creo que por favor que nos ayuden para que esto se solucione. Bueno, la situación de aquí es crítica, pero yo le hago un llamado al director de INAPA y al síndico de Niguas que por favor que nosotros, teniendo una bomba en nuestra comunidad, no podemos estar pasando este problema que estamos pasando con el agua. Queremos que por favor nos cometen el agua de aquí de Camungui, para nosotros también tener limpieza y higiene que ahora con el coronavirus. También necesitamos más cosas, necesitamos calle, también necesitamos cancha, pero primero principalmente necesitamos el agua. Eso es lo que yo hago a las autoridades, que por favor nos tomen en cuenta que nosotros también somos dominicanos y somos humanos. Hacen un llamado al alcalde Jorge Ortiz Carela para que intervenga ante esta problemática que les aqueja y de una forma pacífica sin alterar el orden público, se ha resuelto el problema. Se recuerda que semanas atrás, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Wellington Arnott, visitó al municipio junto a Ortiz Carela. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!